¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandoz Gamer y a un nuevo capítulo de Remember Me Donde vamos a ir por la jefa de Memorize para intentar que no le quite los recuerdos a la gente Y que destruya la empresa, porque sí, por los loles En fin, antes de empezar, agradeceros que estéis ahí como todos los días Viendo mis vídeos, comentando, dejando likes, suscribiéndoos, si no lo estáis ya Y todas estas cosas que nos ayudan tanto a los youtubers a ir poco a poco creciendo como canal Porque si no crecemos, esto se cae por su propio peso Recordaros que en la descripción tenéis los enlaces directos a Humble Bundle, a Amazon Donde con vuestras compras estaréis apoyando un poquito al canal También hay un botón de donaciones a través de Paypal por si queréis arrojarme el dinero así Toma, dinero, para ti Que sé que no va a pasar, pero bueno, por intentarlo que no sea Todo lo recibido me ayudará a comer y a mejorar el canal Un poco a poco Como he ido haciendo hasta ahora Vamos a continuar, vamos a continuar Tenemos aquí Ahora podemos hacer ¿What? Vale, y que se supone que No sé, igual por aquí podemos hacer algo Porque por ahí no nos da tiempo a hacer nada Hola, mira, limpiando una pared Mira que bien Pues nada, vámonos por aquí Que parece que hay sitio para ir 3 de 55, vamos Me he saltado todo lo que he querido y más Y aquí no podemos hacer más ¿En serio? Pues sería que no es por aquí Pues hacer todo este mapeado para solo eso Es un tanto extraño, ¿no? No tiene mucho sentido Por decreto del gobierno Cerrado Vale, entonces tenemos que Coger eso Levantarlo Y no puede ser Entonces ¿Qué? Vale, pero si lo levanto ¿Qué? Cae enseguida Me electrocuto muy fuerte ¿Qué hago? ¿Puedo subir por algún sitio por aquí? Pues empezamos bien Tiene que ser por aquí Esto no puede estar solo para ese bicho Por aquí tengo que poder hacer algo Igual apagar Ah, mira, otro Pues mira He encontrado más en 5 minutos Que en todo el juego No sé No puedo hacer nada Es muy absurdo Todo esto Señora Me quita la electricidad de arriba Por favor Que no puedo pasar Deja de limpiar la pared Que le vas a hacer un agujero Hombre Pues es que no hay nada ¿Cómo que peligro? Peligro saliendo a una zona De una zona de mantenimiento Y por eso es peligroso A ver Oye Esto 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 ¿Qué? Ah Que lo puedo mantener Vale No, no, no Quieta A ver Si me aclaro Gracias ¿Por qué está todo lleno de agua? Estoy un poco perdido Ahora mismo por la cámara Que es Muy loca ¿Qué sufro? ¿Qué sufres? ¿Quién? ¿Estás sufriendo, colega? Está la cámara aquí Un poco loca Ah La limpiando Estáis todo el día Limpiando paredes Ay, cámara Por favor Vale ¿Dónde está? Aquí está Uy Uy Masacre Masacre Enfréntame Basta Que darle Vale Vale Ahora Que ya está Aquí Vale Espera La cámara Madre Dios La cámara Madre Dios A ver ¿Lo hacemos bien? Así no te voy a matar nunca Colega Así es muy difícil Si no os estáis quietos Cerrada Lamentamos las molestias Muy bien Muy bien ¿Qué me haces mirar? No sé qué me haces mirar Oye, espérate Si necesitaba yo por aquí Había un No he visto Por aquí hay un Un algo A coger El focus Hombre Ya era hora Ya tengo dos barras Ostras Estamos de enhorabuenísima Estamos de enhorabuenísima Va a terminar el juego Con dos barras Debería llevar cuatro o cinco En fin Será fin Tendrá que ser así Pues ya con dos barras Ya soy espectacularmente gordo Ya estoy tocho Joder que no Joder que no Oye, la cámara Tío, la cámara ¿Y aquí qué? Ay, mira Oye, la cámara Oye, la cámara Oye, la cámara Be careful, ey Ten cuidado, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Cuidado, ojo Era El dinero era así Más o menos, ¿no? Dinero, dinero, dinero Ten cuidado, dinero Ojo, ojo, ojo Ten cuidado, ojo Hay unas tonterías A veces Más sacadas de contexto Que Que terrible Sí Lo he hecho Porque me apetecía Sí Porque sí Porque sí No me mires así Ni me hagas así Ay Si es que no se puede Hacer nada Vete Respuestas humanas A peligros bárbaros Vale Conozco este lugar Está arrasado Los terroristas Están provocando El caos Por toda la ciudad Usa el desvío Ve a la oficina De Estía A la oficina De Estía Que raro Que raro Hacía tiempo Que no Que no salía Ya lo he quitado Desde saneamiento Desde saneamiento Al amor Pasado Se han convertido En miembros productivos De la sociedad El proyecto Reconversión De Memorize Respuestas humanas A peligros bárbaros Muy bien Ciudadanos de Neo París Se ha abordado La amenaza De los Slippers Gracias al proyecto Reconversión Ahora viven Para servirles Desde saneamiento A la fuerza Sabe Se han convertido En miembros productivos De la sociedad Sí, claro Dime ¿Cómo me reclutaste Para la causa Errorista? Tommy dice Que un día Apareciste en su bar Un alma perdida A la deriva En un mar de lamentos Dice que supo De inmediato Que tú serías De los nuestros Pero ¿Quién puede confiar En sus recuerdos Hoy en día? A veces creo Que eres mejor poeta Que guerrillero Tal vez en otro mundo Lo sea Porque ese es un embocador Ciudadanos de Neo París Se ha abordado La amenaza De los Slippers Te voy a decir Gracias al proyecto Reconversión Ahora viven Para servirles Échale la culpa A Tommy Sí, sí Ué, sí Esto es pecataminita Para ti, hombre Mira Vas por aquí Y ya está Y arreglado Y me tengo que meter aquí A ver esto Vamos En pasado ese dron Ese no viene para aquí ¿Verdad? En pasado ese dron Hay una cosa No O entonces ¿Dónde? Pues Voy a pasar mucho Su culo Uy, ¿y este cómo lo voy a pasar? Hola Qué fuerte ¿Y este qué? Me va a matar Muy fuerte No deja espacio Para pasar Para meterme allí Ah, vale Métete ahí Campeón Muy bien Sí Voy a pasar mucho De buscar esa cosa Ah, no subes O me tiro Vamos Deberías haber subido Campeón Campeona La fuerza Sabre Ha presentado El distrito A ver Controles Yepa Queta, queta, queta Baja, 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 baja No lo voy a encontrar Espérame Sería Demasiado Tener un poco De cielo azul Hay gente Por ahí Tumbada Y todo Un poco De cielo azul Pero no sabes Lo que estás pidiendo Tú Los daños De la inundación Lo han perdido Todo Nosotros Lo hicimos El mundo Se hunde Hermana Y tú eres La única persona Que nos puede ayudar No entiendo Lo que dices Ech Eres mi bisturí Ni Lin Un arma Contra un planeta Lleno De tumores Un bisturí Una buena metáfora Ech La pasta está muy rica Melogotones vendo Hostia El guión es espectacular Madre de Dios Ya no voy a coger eso Porque Lo tenía que haber Cogido Por allí ¿Eh? Anda O sea que un bichito Mira que bien Pues me estoy poniendo De gichitos Últimamente doblado ¿Qué pasa? Uy Pero quiere salir De ahí Venga Gato A tomar Los fríes párragos Hombre Ah está bien Tanto atacar Ni atacar Hombre Vergüezas Vergüezas Os debería dar Y ahí tenemos Otra cosa Que no vamos a coger Paso de ti Lárgate ¿Ves? Paso de ti Lárgate No dejo de pensar La oportunidad perdida Que es este juego Podría haber sido La hostia Pues ya empezamos Ven aquí Uy ¿Vas a ir otra vez El hombre ese? Hola ¿Dónde hay luz aquí? Ah pues no hay luz Pues muy bien Genial Uy Lo que me faltaba Si Dios ¿Dónde está Él Camina Tenta Lo Muy bien ¿Dónde está? Fácil, ¿no? El distrito está infestado de leepers Era inevitable, pero afortunado Acaparan toda la atención Mientras te cuelas en la sede de Memorias Este tío es un crack Vaya... Este tío es un crack O sea, no tiene empatía, vamos Era esperable Pero moda, porque así No nos dice Memorias Ostras, casi me caigo tú ¿Qué demonios? Será por aquí Ahí podía entrar Ahí hay una cosa para coger Pues mira, sí Es aquí Muy bien Y ahora Volvemos ¿No? Venga, corre ¡Corre! Vale Pues ya estamos El dron positron este Comor No lo ha hecho nada ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo mató a estos? Ah, claro Con el disparo No se me había ocurrido Espera, ahora ya lo sé Vale, vamos a... ¡Uuuh! ¡Fuck! ¡Uuuh! ¡Fuck! ¡Uy! Casi Espera Uno listo Vale O sea Lo tengo que hacer al revés Muy bien Tengo que meterme Aquí Pasar de aquí Y... 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 Ah, vale Pero qué tontería más grande Ah, tomar por culo Ya, tomar por culo A ver Vale, ya sé lo que tengo que hacer No entres ahí Y tú entra ahí Tú ahora entra aquí Ahora te dejo encerradito Y tú a la que te metas ahí Pues yo me voy muy fuerte para allá Venga, ven Métete Entra dentro Te invito Muy bien Ahí Sí, es por aquí Vale A ver, ¿a dónde vamos? Estoy delante de la sede de Memorais Los pisos inferiores están inundados ¿Cómo puedo llegar hasta ahí, genio? Con la grúa ¿He fallado alguna vez? Hay un acceso VIP en el tejado del edificio Lo tengo todo controlado ¿Cómo has llegado con esa grúa de ahí? Si lo tenías todo controlado ¿Cómo es que acabé en la cárcel por asesinato? Muy buena pregunta A ver, grúa ¿Dónde estás? No haces caso, colega Si es que Venga Oh, Dios mío Qué calvario ¿Llego ya? ¿No llego ya? Llego ya Sí, vale Gracias No, es para el otro lado No vaya a ser ¿En serio? ¿Y para qué lo puedo girar? Y historias Y cosas No, no, no Y no me olvido de ti tampoco Memorais Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Ah, vale Ah, vale ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Pero, viento Una cacería en los bosques Me dejáis Me dejáis A ver A ver Señorita ¿Se quiere subir ahí? Por favor Moverse de una vez Pero qué dientes más grandes tiene Ah Y cuando este lobo muerda Sus faujones No la suena Joder, madre mía Joder ¿Por qué? Apréndetelo Y pásatelo No sé Es como me Es como me Absurdo ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Me van a caer los dos Ya lo tengo, ¿no? Vale Pues ahora A repartir candela Vale Oh Espérate Ay, ay, ay Espera Esto era Bomba lógica ¿No puedo? ¿Y eso qué es? Muy bien Pues Nada ¿Y esto qué hago con esto? A ver Uy, que no quiero pegarle a ese A ver Tú Vale, uno menos Uy, ahora ya puedo La bomba lógica ¿Y por qué no te pego? Qué demonios No le pego Qué fuerte Joder Qué pesado No le pego 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 Qué fuerte Y a ese ¿Y a ese cómo lo mato? Jeje Porque claro No le pego No le pego No le pego Jeje No, no me deja No, no me deja O sea Joder ¿Cómo demonios mato a este? O sea No me toque los huevos Qué, qué hago con ese Qué Qué hago No puedo hacer nada ¿Cómo lo mato? Ah, ¿este ya lo puedo pegar? No No Entonces qué ¿Qué hago? ¿Cómo mato a este? Si no lo puedo pegar A ver ¿Quién me lo explica? Qué tontería es esta ¿Por qué? ¿Qué? O sea ¿Le pego como lo sé Que me mata? ¿Qué tontería tiene? Que no tiene puto sentido Colega Es que no tiene De verdad No tiene puto sentido Este juego O sea Tiene unas cosas Igual que eso que han cerrado Podría saltar perfectamente Por encima Pero no ¿Por qué? Uy Socorro Este me va a venir Estupendo para curarme Más me vale curarme entero Porque tela, ¿eh? Como me salga otro de esos De los élites Me va a dar la risa Ole, qué guay Mola ¿De verdad crees que puedes escapar? Vale ¿Y ya estoy aquí? Igual se lo ha probado Igual se que lo ha hecho ¡Bam! ¿No? No, vale ¡Ah! Ok, 3 ya no molestará más Y tengo el código de acceso No hay tiempo para medallas, hermana Tienes que encontrar Estila Cartier-Wells Y convencerla De que abandone el proyecto Reconversión ¡Ve! Vale ¿Qué hago aquí? No Algo podré hacer por aquí Como por ejemplo Como por ejemplo Como por ejemplo nada Muy bien Pues, pues Vale Vale Ya, ya sé dónde tengo que ir A ver ¿Te enganchas? ¿Te enganchas? Creo que por aquí no es Creo que es por ahí Pero igual por aquí me encuentro algo rico ¿Hay algo rico por aquí? No Pues nada Chico, chica Para otro lado O sea Que es que Hay que ver Métete por ahí Muy bien Uy Este es un lugar De putiferio De putiferio robótico ¡Ay! Los controles Sí Totalmente Pero no No sé yo Yo creo que no Ni robótico Ni no robótico Es que ¿Eh? Se de que salgan carteles Por todas partes Porque sí Me tiene loco Vale Y ahora Aquí Vale Bien Para arriba Igual no es para arriba Igual es para abajo Las personas Se bajan Para arriba Y se Arriban Para abajo Como debe ser Vámonos Ni Lin Muévete Pero A ver Muévete Por favor Estoy aquí otra vez ¿Cómo entro ahora? O sea Le ha disparado a todo Y no ¿No? ¿Qué me estás container? Oíd perros reconvertidos Hora de ganaros la patria ¿Qué me estás container? Sí Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí! 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 Mía que voy a morir Voy a morir Tío Hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te digo eso? Eh... Vale A tomar por culo el sonido Di que sí Uy va Si hay uno de los malos aquí Pero ¿Qué demonios? Y las cámaras vamos Y las cámaras vamos Y las cámaras vamos Y antes cuando menos Joder las cámaras ¡Madre de Dios! Las cámaras Vale Muy bien Las da al que no era Perfecto Madre de Dios Las cámaras Madre de Dios Las cámaras Madre de Dios Madre de Dios, las cámaras. A ver. A ti, fuera. Muy bien. Muy bien, también. Uff, mierda. Vale. Uy, uff, qué rápido va este. A ver, tengo o bomba. No, pero por el bicho. Ahí va, a ese no. A ese no que nos hace pupar. Que a ese no. A ver. Dale, caro. Muy bueno. Muy bueno. Se han muerto todos menos aquel. No me factidies. Pues nada. A perder vida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vas a haber tú uno de curar? Pues vale. Ah, no. Tengo... Ah, no. Mira. Vas a haber tú uno de estos. Si puedo terminar antes. Mira. Y ese de ahí abajo. Le voy a poner. Un curar. Para que... No. A ver. Tengo dos patadas. Vale. Ya es lo que voy a hacer. Aquí uno solo de curar. Vale. 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 Eso es. Puño, patada, patada, puño. Entonces tenemos. Patada, puño, patada, puño, patada. Y puño, patada, patada, puño. La generación 32. Vale. Y ese es el mataor, 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 me llaman el mataor. Hora para la neuromancia. Activa la remembrana del Capitán 3. Dejemos que hable su memoria rota. Vale. Tu puerta abierta. What? Joder. Joder. A ver. Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi segundo se congela cuando absoluto. ¿Qué? Mi tercero tiene todos sus sentidos. Mi cuarto zapatea como una araña. El 8. Y con todos juntos puedo pasar por la puerta. A ver. Dale otra vez, anda. Que no me entera. Mi primero es segundo al contarlos todos. Primero es segundo al contarlos todos. El segundo es dos. Mi segundo se congela cuando absoluto. Cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Mi cuarto zapatea como una araña. Mi cuarto es el 8. La araña tiene 8 patas. Los sentidos son... Y con todos juntos puedo pasar por la puerta. Tacto, vista, vista, oído. Tacto, vista, oído. Olfato y gusto. Son 5. El primero es el segundo. Así que son dos. A ver. Mi primero es segundo al contarlos todos. Vale. El segundo. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Vamos a ver. Dos, cero, cinco, ocho. Mi cuarto zapatea como una araña. Dos. Y con todos juntos puedo pasar por la puerta. Cero. Cinco. Ocho. ¡Joder! Soy un hacha. Soy un hacha. ¿Está claro? Se congela cuando absoluto. ¿Qué definición más mala? Pero a cero no sé. No se congelan las cosas a cero. Que yo sepa. ¿Algo menos o algo más? Pero a cero no. En fin. Aquí está. Reconversión. El gran proyecto de Stila Cartier-Wells. ¿Sabes? Stila. Convertidos en herramientas obedientes y desechables. Encuentra a esa zorra y borra sus ideas. Podridas. Ok. Stila Cartier-Wells. Y volved al trabajo. Pues igual sí que es. Vuestras familias están bajo la protección de la fuerza, ¿sabe? Y tenemos un estricto programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto reconversión. Las predicciones son de un maldito. La cámara va a donde te da la breva. Hostia. A ver. Me tengo que meter. Allí. La señorita Cartier-Wells es una super zorra. Por supuesto. ¿Cómo no va a serlo? Me tengo que meter aquí en esta alquilita. Así. Basta de tonterías y volved al trabajo. Vuestras familias están bajo la protección de la fuerza, ¿sabe? Y tenemos un estricto programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Y aquí. Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto reconversión. Las predicciones son de un margen de dos dígitos para el próximo. trimestre. Los beneficios llegarán solos. Edge. He encontrado esa mierda de oficina. ¿Sabes? Esa mujer era una buena persona antes del trágico accidente. Tal vez puede hacer que olvide. ¿Qué accidente? Eso no curará las cicatrices físicas. No. Haz la responsable del accidente. Calma su amargura. Tiene que dejar de odiar al mundo por lo que le sucedió. Ahora vamos con todo. Vale. Pues a cambiar recuerdos, parece. Philippe. Dame una lista de todo el personal que abandonó su puesto sin mi permiso. Sí, señora. ¿Algo más? Es todo por ahora. Pensaba que siendo la mayor responsable no llevaría a lo de la memoria. Parece que no lleva a todo el mundo. Ovejas débiles. Incapaces de resistir la mínima molestia. Anhelaréis los traumas del borrado de memoria más que los refugiados un vaso de agua. Vuestra desesperación será mi fortuna. Te van a sorber el cuerpo. No tengo miedo. Yo no olvido nada. ¿Un coche remoschao? Vale. Pues a ver. Remezclemos la memoria de esta noble señorita. Que quiera jodas en el mundo. Jajaja. Será la última remezcla a seguir. Hace 20,3 años. El accidente. Está lloviendo a jarros. Tenemos un café. Estela, cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas. El meriférico estaba en obras. Tuve que desviarme por Nueva Belvin. Y había muchísimo tráfico. ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! ¡Jax! Sí, lo hice. Y el año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das? Por favor. Me paso el día en el laboratorio. ¿Tuviste tiempo para leer minutos sobre el terapia a memoria? ¡Mami, que me ha sido de compras! Hola, mi cielo. Pórtate bien con tu madre. ¿Me lo prometes? Charles, querido, no estoy segura de que los clientes acepten tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana. Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. ¡Basta, Neelín! ¡Tranquilízate! Tendrás tu regalo cuando lleguemos. ¡Nelín! ¡Nelín! ¡Siéntate! ¡Y cállate! ¡Mami, mira! ¡Onda la madre, barrio! ¡Nelín! ¡Siéntate! ¡Nelín! ¡Siéntate! ¡Seguro infantil activado! ¡Mami, solo trata de protegerte! ¡No hagas eso nunca más! ¿De acuerdo? ¡Adiós! ¡Mami, solo trata de protegerte! Seamos por el rojo a abrir espárragos Soy su hija, qué fuerte Os lo he dicho antes, que iba a ser nuestra madre Os lo he dicho La cicatriz Lo siento, mami, lo siento Qué fuerte, macho Haz que Stila provoque el accidente Qué fuerte Es mi madre, qué heavy, macho Mira que lo sabía yo, eh Qué fuerte O sea, no me tiene que echar la culpa a mí Os lo he dicho, eh Venga, chico Madre de Dios, ¿cuánto tengo que ir para atrás? Eh, ahí Parabrisas, romper Bueno, eso debería ser suficiente, ¿no? No Lo de romper para abrisas, Stila, eh Tendrás tu regalo cuando lleguemos Hablaré de eso mañana, ¿de acuerdo? Venga Debería haber una forma más fácil que moviendo el ratón de rebobinar esto, la verdad Se hace demasiado largo Vale Y había muchísimo tráfico Y había muchísimo Muchísimo Pantella LCD Esto, claro Si lo enciendo me quedaré No, para Cancela Airbag Alterando recuerdos No, no No he hecho yo eso Apagar el Airbag Entonces se muere No tiene sentido Vale Bolso Abrir Abramos Vale No, el bolso lo voy a cerrar A la chica le voy a poner la pantalla Para que esté entretenida Para que esté entretenida Tuviste tiempo ¿Tuviste tiempo para leer mi nota sobre terapia memorial? Vale Y ahora Estoy seguro Que los que les hace tu idea Cenar recuerdos me parece un argumento más comercial Y más las posibilidades Gestión del amigo Hablaremos mañana ¿De acuerdo? Ahora mismo Creo que había mala idea Si tu hijo o hija olvidase Y dase que fue su cumpleaños Va a salir a Nilin Tranquilízate Tendrás tu regalo cuando lleguemos O sea, no me ha servido de nada Pues a ver Y se cae el vaso Efectivamente Anda O sea, no me la he pegado Pues no sé ¿Qué más hay? Te sigue tomando las narices Aún teniendo la pantalla encendida Solo se me ocurre Abrir el bolso ¿No? Pues es que tampoco hay mucho más Quieto Hay dos fallos A ver Jax activar Tráfico ¿Encontraste a Jax? Jax Jax Sí, lo hice Y el año que viene Tú te encargas Del comercio Y el año que viene Y el año que viene Tú te encargas Y el año que viene Y el año que viene Y el año que viene Es muy gracioso ¿Tuviste tiempo para leer Minutos sobre el carámbio en memorial? Charles, querido No estoy segura De que los clientes Acepten tu idea Almacenar recuerdos Me parece un argumento Más comercial ¿Qué es hacer eso? ¿Te imaginas las posibilidades? ¿Tienes hambre? Hablaremos de eso mañana ¿De acuerdo? No, yo tampoco Creo que no sería mala idea Si tu hija se cumple años Yo también Bien ¿Quieres venir a pasear conmigo? No Ah, vale Ahora sí Ya no se ha echado la culpa Porque ya teníamos el juguete Muy bien Es nuestra madre Qué fuerte Tranquila No es nada Ha sido culpa mía, cielo ¿Y todos contentos? Mi pierna Mami 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 Ahora, ¡hija! ¡Mamá! ¡Nilin! ¡Tu pierna! Mi cielo, no fue culpa tuya. Debería haber tenido más cuidado. Y era tu cumpleaños. ¡Oh, mi pobre niñita! Lo siento mucho. Yo también lo siento. Irónico, ¿no? La presidenta de Memorais que se niega a olvidar el peor día de su vida. Pero ya no te acuerdas. Lo perdí todo. Todo esto. Señora, la gente terrorista ha sido vista en su planta. Una brigada está de camino. Gracias, Felipe. Ahora estoy lista. La vida nos ha separado. Pero siempre serás mi hija. Nunca haré nada para dañarte. Mamá, yo... ¡Vamos! ¡Corre! ¡Lleva al tejado! ¡Corre! Te recordaré pronto. Eh... Felipe. Mañana reevaluaremos la estrategia del proyecto Reconversión. Ahora, que todos vuelvan a casa. Que vuelvan con sus familias. Tú también, Felipe. Claro, señora. Gracias, señora. Vale. Muy bien. ¿Y ahora qué? No se acaba el juego así. ¿Quién está por encima que está tirando las cabezas? Es el doctor. Es seguro. Alfonso de Lamartín. Seguro. Soy la hija de Estila Cartier-Wells. Soy la heredera perdida de la dinastía Memorais. Ese chiste es muy retorcido. Muchísimo. Pero no hay vida. Empezaba a tener una razón de ser. Un motivo. Vuelvo a estar perdida en un mar de dudas. ¿Qué juego retorcido está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? Ah, bueno, claro. Pero él... Quiere demostrarme que su lucha es justa. O sea, es malo. Una vez más, pondré mi vida en sus manos y seguiré sus órdenes. Seguro que es algún... Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais están enterrados bajo la bastilla. Esa fue la justificación para que remezclase a mi propia madre, que había olvidado tener. Devorar mi pasado para crear un futuro mejor. Estoy cansada de huir. Y quiero respuestas. Edge será alguien que quiere quedarse con todo el poder. ¡Seguro! ¡Segurísimo! Estoy convencido de ello. Hemos vuelto aquí. Pues nada, vamos a dejarlo aquí ya. Y en el siguiente capítulo nos entraremos en el sótano de la bastilla para buscar nuestros recuerdos más oscuros. Y profundos. La historia sigue estando bien. Las mecánicas siguen estando mal. No se puede tener todo. Pero en fin, si os está gustando, dejadme un like, suscribiros. En la descripción tenéis enlaces de afiliado para... Si queréis apoyar el canal. Y podéis seguirme en redes sociales. Si queréis hacerme alguna pregunta podéis hacerlo por Twitter, en SandalsGamer. O si queréis que os responda en algún vídeo tipo preguntas y respuestas. O por ejemplo, en los vídeos de opinión, al final, contestar alguna preguntilla. Pues podéis ir dejándome las preguntas con el hashtag Whatsapp. De esta forma las iré recogiendo y las iré contestando. Nada más. Sed buenos. Nos vemos, gente. Vamos a jugar. Tus problemas déjalos para disfrutar. Ven a jugar con SAT. Esto está fatal. No me quiero aburrir más. No lo pienses más. Ven a jugar con SAT. 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 Gracias.